¿Qué pasa, guapo? Pues mira, mirad cómo me he vestido para la ocasión, para presentar, además que presento la temporada de Mis Cosas de Japón y me he vestido así con este traje típico japonés que he dejado... Guapo, para que veas, para que veas, ¿eh? Mira, en tu escuela he dejado el ropero de rappel tiritando, ¿eh? Porque yo estoy siempre en la carretera, igual que vosotros, porque voy toda la semana a Japón a traer cosas que son almíbar, ¿o no? ¿Qué es lo que traigo yo siempre? Almíbar. Y he conseguido que los japoneses hablen como yo, así que fíjate en esto. Japoneses diciendo almíbar. Ok, japoneses diciendo almíbar. 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 Ok, good. Almíbar. 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 Bien, bien, bien. ¿Eh, eh? ¿Lo he conseguido o no? Lo he vuelto a hacer. Bueno, mira, el traje es típico japonés que traigo aquí las instrucciones, que no es del chino, ¿eh? Es de Japón, ¿eh? No es del chino, ¿eh? Bueno, lo primero, ¿quién está mejor de cervicales de los cuatro? ¿Quién es el más deportista? ¿Quién? ¿Miguel? Está entregar. ¿El más deportista? Pues no te hace falta la almohada relajante. Ah, pero... ¿Por qué se llama relajante? Porque las otras son estresantes, ¿sabes? Las almohadas te pueden pegar. Y esta no. Esta es relajante porque lleva aquí debajo dos bolas. Miguel, si quiere tocar en las bolas. Dos bolas. Ah, mira. Sí, sí, es un cochino. Mira, 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 mira. Te lo pones aquí y ahora... Ahora si quieres sacar el colero, tío, ya te lo pongo. Eso es, o sales de costalero. Sales de costalero. Y lo que hace es que te da aquí en dos puntos que tienes de relajación, de chiapsu. Tú metes por aquí la mano que parece de Jurassic Park, así parece un dinosaurio, y te relaja. No mucho, ¿sabes? No mucho, mucho. Es como un domingo por la tarde. No funciona del todo. El color, el color... El color, el color, el color... Pero seguro que tienes un invento japonés para sorprendernos a todos. ¿No te ha gustado este mucho, Pablo? Yo vengo a renovar la temporada que viene, Pablo. No me ha gustado mucho. A ver si me gusta este. A ver, una hocha, una hocha para ahorrar. Yo me acuerdo que cuando vino Ana y Víctor, trajo una hocha que era un perro que se comía la moneda y luego desgrababa la moneda. Entonces, hoy traigo una hocha que hace todo lo contrario en las huchas. ¡Atento a la hocha mágica! ¿Me dejas 50 euros? No soy... no soy Kike San Francisco. ¡Pero de mi karma! ¡Pero de mi karma! ¡Son de verdad! ¡Son de verdad, eh! ¡Son de verdad! Cuidado que llevo una noche que ya aquí todos... ¡Venga, venga! He dado 700 euros. No te he visto dar dinero como hoy nunca. Estoy angustiado. Atento a lo que hace la hocha. Fijaos ahí en la pantalla. Fijaos lo que hace la hocha con los 50 euros de Pablo Moto. ¡No! Pues así, así me he hecho yo una risa, Pablo. ¿Tienes otros 50 euros? Tengo aquí otros... Mira, San Manuel. ¿Son de verdad o no? Que a ti no te cuelan unos falsos, eh. Mira, mira, mira. Mira, mira. ¿Estos van otros? ¡Pero bueno! ¡Va adentro! ¡De Pablo Moto! ¿Por qué haces esto? Pero porque hay una pequeña broma. Porque los 50 euros están aquí. Bueno, te lo devuelvo. ¡Vamos! Gracias. Gracias, Mariano. ¡Que entre más!